Ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos. Sí, sí, sí. Estamos. Qué linda sale la pati ahí. Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la última sesión de nuestro ciclo que hemos llamado Defender la Sociedad. Ahora, solo para contextualizar, a modo muy general, decir que este ciclo comenzó en el mes de mayo y hemos tenido a importantes invitadas e invitados, Cate Araujo, Manuel Canales, Alberto Mayor, y hoy día concluimos, concluimos para volver a abrir en realidad, sería imposible una conclusión de todo esto, concluimos en esta línea con Rosana Cacigoli, quien viene efectivamente a darle cierre, por lo menos durante este año, a este ciclo que, como bien decía anteriormente, hemos denominado Defender la Sociedad, copiando vilmente, como ustedes sabrán, un seminario de Foucault en el Collège de France en 1976. En este seminario, bueno, Foucault trabaja más bien la genealogía y la biopolítica, el tema de los racismos de Estado, que no es precisamente lo que nosotros estamos trabajando en este seminario, pero que nos pareció una buena metáfora, sobre todo considerando el momento actual en el cual Chile efectivamente se encuentra de cara a un momento fronterizo, limítrofe, como ustedes quieran llamarlo, y donde la sociedad, a nuestro juicio, de alguna u otra forma, debería ser defendida. ¿Defendernos de qué? Defendernos de una historia atravesada, digamos, también por la lógica mercantil, una historia atravesada por la individualización, por la atomización, por lo que Cati Araujo llamaba también los individuos archipiélagos. Bueno, defender a la sociedad era el intento de volver a construir en estricto rigor en la sociedad en Chile, ¿no? Y que podría darse, o podría comenzar un incipiente proceso de consolidación y articulación, si es que podemos llegar a tener una nueva constitución para el país, ¿no? Decir también al principio, antes de presentar a nuestra superinvitada de hoy, de que este es un esfuerzo que se hace en una universidad regional, como la Universidad Católica del Maule, particularmente del Magíster en Ciencias, perdón, del Magíster en Ética y Formación Ciudadana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la UCM, y que ha tenido por objeto, fundamentalmente por objetivo, atraer, contar, en el mejor de los sentidos también capturar el discurso de intelectuales, hombres y mujeres que están al día de hoy leyendo a la sociedad chilena en primera línea, y que por supuesto significa un aporte no solo a esta universidad, no solo a esta región, sino que también a nivel nacional. El ciclo ha tenido una muy buena recepción en general, y bueno, desde la periferia, sin reivindicar ningún tipo de nostalgia cepaliana, pero desde cierta periferia regional, hemos querido hacernos parte del debate contingente, el debate... Sí, del debate contingente, el debate coyuntural, sin por eso olvidar, digamos, todo el andamiaje, todas las variantes teóricas que también sostienen esta coyuntura. Dicho eso, hoy día tenemos una invitada especial, una invitada de lujo, una persona a la cual conozco, le tengo una gran admiración, y al mismo tiempo un gran afecto, y a la cual procedo a presentar, antes de entrar directamente a la cancha. Rosana Cacigoli es antropóloga, docente, investigadora, y ensayista chilena. Está arraigada en México desde 1973, lo que por cierto no es ninguna casualidad. Ha dedicado sus esfuerzos a la escritura de ensayos de antropología política, hermenéutica y fenomenología, perdón, y también a la formación teórica de investigadores y construcción de la universidad como institución pública y plural. Entre su vasta obra y entre sus libros destacamos El exilio como síntoma, literatura y fuentes. Me gusta mucho esta idea de El exilio como síntoma, como algo que no termina nunca de cristalizarse o de simbolizarse. Este texto es del 2016 y fue publicado por Metales Pesados. También Cuadernos de Ética y Política, El sur y otros contextos culturales, publicados por UNAM en 2013, Morada y Memoria, Antropología y Poética del Evitar Humano, Gediza 2011, y Pensar a lo Femenino, un itinerario filosófico hacia la alteridad publicada por Antropos en 2008. Perdón. Su libro más reciente, que ya está a punto de salir y que veremos pronto, se titulará o se titula Las prácticas invisibles, fenomenología de lo cotidiano, editado y publicado por Gediza este mismo año. Adicionalmente hay que decir que ha editado los libros Gastón Bachelard, La vida de las imágenes, en coautoría con Blanca Solares y Adriana Yáñez. También Pueblos, diásporas y voces en coautoría con Ricardo Melgar Pau. También Ejercicios de Transdisciplina, en coautoría con Márgara Millán. También Tradición y Emancipación Cultural de América Latina, en coautoría con Jorge Turner, y de Villanos, Enemigos y Abominaciones en la Imaginaría Moderna, en coautoría con Sofía Relent. Asimismo ha publicado 90 ensayos, artículos y reseñas de Antropología Filosófica, fenomenológica y política en revistas académicas especializadas. Actualmente, Rosana es investigadora nacional y profesora titular del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, todo un lujo tenerla hoy con nosotros, a Rosana Cacígora. Así que en primer lugar, Rosana, muy bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. A la que no gasto un minuto va a decir que sí. Así que bienvenida y gracias por tu generosidad en primer lugar. No sé si quieres decir algo. Bueno, no, Javier. ¿Alguna palabra de buena crianza? Te agradezco a ti. Yo te agradezco mucho la invitación. Te agradezco mucho los elogios que me hacen sentir un poco incómoda. Un poquito. Pero mira, sobre todo agradezco o reconozco que tú pienses que yo tengo algo valioso o que pudiese tener algo valioso que decir. En este momento que delicado, fronterizo, que nos llama un poco al silencio, pero que de todas maneras como que el carnaval de la interpretación está abierto a todo el mundo, pero al mismo tiempo hay un cierto prurito a la hora de pronunciarse, porque lo que queda sobre el tapete son más preguntas que respuestas, pero pertenecemos a una cultura política un poco impulsiva y autoafirmativa que nos orilla a siempre hacer más afirmaciones que interrogaciones. Pero bueno, yo te agradezco un montón. Que sepan nuestros compañeros, la gente que nos acompaña, que Javier y yo tenemos un diálogo permanente que empezó hace varios años en la Universidad del Maule, etc. Entonces yo tengo la esperanza de que este sea simplemente una continuación de esa coloquial, digamos, de esa conversación interrumpida entre nosotros, pero además con la preciosa compañía que nos honra en este momento. Muchas gracias, Rosana. Decir también de que todas estas conversaciones que se engloban bajo el rótulo o el título Defender la sociedad van a ser transformadas en un libro que yo creo que verá la luz a fines de este año o a principios del próximo. Bueno, volviendo a agradecer a Rosana, que no simplemente considero que es una persona que pudiera decir algo importante, sino que estoy absolutamente seguro de lo que puede decir y que finalmente viene a no contribuir, sino a hacer su propio punto de inflexión en este proceso que hemos estado viviendo y que a todas luces es un acontecimiento y tiene un carácter excepcional. Para entrar en materia, Rosana, y aprovechando tu valiosísimo tiempo, quiero empezar con lo que son tus temas de investigación, lo que han sido tus temas de investigación, por decirlo así, históricos, y entrar al tema derechamente de la memoria. Y después ir haciendo una bajada y derivando desde lo más conceptual quizá a lo más actual. Y digo actual no en el sentido de pedestre o sánchezco o sin importancia, digo actual en el sentido de este momento límite o feo al cual tú te referías. Y que puede cambiar o no en gran medida la historia de este país a mi juicio. Mira, en el libro de los pasajes, Walter Benjamin, si bien se refiere a la noción de huella, está haciendo permanentemente una conexión con la idea de memoria. Y uno podría hacer este engarce, este engranaje entre huella y memoria de alguna u otra forma a partir de diferentes autores, particularmente en relación ahora a la obra de Walter Benjamin, que a mí me interesa mucho. Y él define la huella, pero pensemos a la memoria también, como la aparición de una cercanía, por lejos que pueda estar lo que la dejó atrás. La memoria sería la aparición de una cercanía, por lejos que pueda estar lo que la dejó atrás. Ahora, tomando esta cita como punto de partida, cuando ingresamos a la experiencia, la interpretación, a la fenomenología de la memoria, como sea que queramos ingresar a ella, si es que podemos, yo creo también, y esto lo he escrito en algún lugar por ahí, y cuando ingresamos a la memoria, ingresamos al terreno también de la deuda. Quizás de manera inconsciente. Y a qué me refiero cuando hablamos de deuda, ¿no? Porque de alguna manera la memoria es inseparable de una cierta noción de herencia. La memoria tiene que ver con reivindicar, digamos, a los que nos precedieron para dar una explicación hacia nuestro hoy. O a través de lo que ocurrió y de los que ocurrieron, de los que existieron, tendríamos la posibilidad de generar una suerte articulada, un imaginario de lo que hoy día somos en el presente, y por qué no proyectarlos en porvenir. Y aquí la pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuánto realmente de lo que somos, de nuestra experiencia presente, y al mismo tiempo, considerando nuestro pasado e incluso nuestro porvenir, se los debemos a los que no están? ¿Cuánto de lo que somos es fruto de esta deuda? ¿Y cómo se podría figurar aquí una suerte de esencia de la memoria? Si es que también podríamos hablar de algo así como una esencia de la memoria. Porque podríamos decir que lo que ya no es, es porque se trasluce a través de los que estamos aquí y ahora. En definitivas cuentas, ¿cómo podríamos hablar de nosotros mismos considerando lo que ocurrió? ¿Y cómo desde nuestro presente proyectarnos considerando la memoria anterior, esa deuda o esa deuda con esa herencia que se nos atribuyó, poder pensar al mismo tiempo el futuro? ¿Cómo lo ves tú, querida Rosana? Bueno, en realidad me parece que son como ámbitos distintos del lenguaje. Una cosa es la huella, la persecución de la huella, porque la huella reemplaza a unos actos que desconocemos, entonces nos valemos de la huella para ir de alguna manera rastreando aquellos mensajes del pasado que también pueden devenir mandatos, con los cuales podemos entrar en contradicción, porque la fidelidad con la huella no es una fidelidad literal, emocional, donde uno abraza el objeto de la huella y entonces pierde esa distancia como para entender que está en el terreno de la interpretación y no de la lectura literal, por una parte. Pero por otra, entra en cuestión esta concepción de la memoria como recordación, como mnemotécnica, como un proceso de me acuerdo, hay que recordar. Y pensando concretamente en Chile, en la situación chilena, a mí lo que me ha sucedido es que he entrado en contradicción franca con la concepción que subyace particularmente al performance memorístico, ya esta comprensión de la memoria como un recordatorio literal de lo que ya no está, pero no sé si es el recordatorio literal de lo que no está o de lo que debemos recordar, que además puede variar entre los sujetos y los colectivos humanos, porque la memoria es selectiva. A lo mejor alguien quiere recordar más una cosa que otra y entrar en procesos de olvido, de borramiento o de hipermemorización. Pero el punto es que, desde mi punto de vista, y esto es una intuición, porque no soy nadie para hacer esta aseveración, pero me da la impresión de que se ha olvidado lo esencial. Es decir, se ha enfatizado lo literal en menoscado de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Bueno, voy a citar a Yerushalmi, que me parece genial cuando habla de la obligación de memorizar que se le impone al pensamiento moral judío, en el sentido de la prohibición de olvidar. Pero en el fondo, lo que dice Yerushalmi es que lo que se recuerda finalmente es como el Tao, la halakaze, dicen en hebreo. El Tao, o sea, la vía por la cual se marcha. Entonces, cuando uno observa lo que estamos viviendo, bueno, en América Latina, a lo mejor es planetario, no lo sé, pero estoy pensando concretamente en Chile, que es una especie como de imposibilidad de superar las profundas contradicciones y además una sociedad que tiene muchas dificultades para pensarse, que está muy obliterada para pensarse. Si toda la política se desarrolla en un lenguaje un poco como visceral, emocional, que surge como del deseo y no desde el principio de realidad, lo cual nos vuelve muy vulnerables, porque el deseo, digamos, puede, el deseo puede, hace una trayectoria muy distinta a lo que nos impone el principio de realidad. Entonces, estamos permanentemente acumulando frustraciones respecto de esta idealización del deseo, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que nos tendría que preocupar es recordarnos de lo esencial que se perdió, ¿no? Y lo esencial que se perdió está en una cuestión que tiene que ver con el universo de los ideales y de los valores. Y de todas aquellas cosas que ahora parecen, el siglo XX se ve como una cosa media anacrónica, ¿no? Media anacrónica, donde el sujeto de la política es un sujeto verdaderamente compresuadido, convencido, de su, de una, deseoso, de un mundo mejor, que quiere dibujar, que quiere prefigurar, y que es capaz de dar la vida por él, ¿no? ¿Dónde está ese mundo? Yo me pregunto, por ejemplo, ahora en las franjas, las franjas políticas que de ninguna manera son monolíticas ni homogéneas, pero yo me pregunto, si llamásemos a los adeptos de una u otra, por lo menos a la de la prueba, que es la que a mí me interesa, a dibujar ese mundo futuro, probablemente esos dibujos entrarían en colisión, porque no hemos trabajado en las cuestiones esenciales. La política, por lo menos en Chile yo lo veo muy claramente, ha derivado en una cuestión instrumental, absolutamente instrumental, en ese sentido muy prosaica, ¿no? Una cosa prosaica de la política instrumental, en el sentido de nos conviene o no nos conviene. Todo es una negociación que tiene que ver con lo reivindicativo, con lo inmediato, pero se ha perdido esa cuestión trascendente, ¿no? De perseguir un ideal de sociedad, un ideal de convivencia, un ideal de etc. Entonces, a mí me parece que el tema de la memoria, por una parte se refiere al pasado, pero no es necesariamente una recordación del pasado. La memoria también puede ser una tarea por hacer, algo por trazar. Sí, claro. Por eso lo planteo yo como una hermenéutica anamnética o una anamnesia hermenéutica, porque es un ejercicio de congregación interior, ¿no? Donde estamos, nos mantenemos a resguardo de la interpretación inmediatista. Porque ese es el problema, que estamos demasiado interpretativos, entonces ya la palabra es puro relato, puro relato interpretativo. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde? ¿Desde qué hechos? La palabra no está pasando por los hechos, está pasando por las narraciones, por las narrativas, por los relatos. Hay mucho de ficcional en esto. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Estoy verdaderamente... No, yo te sigo, te sigo en dos planos. Primero porque, en otros términos, pero te sigo en dos planos. Primero, algo que hablaba por ahí con Alberto Mayor, Chile es un país en sublimación permanente. Y me refiero a la sublimación en términos puramente psicoanalíticos, digamos, la tendencia o la pulsión a perder el objeto de deseo, el objeto de deseo original y ser otro. Digamos, Chile, en ese sentido, tiene una... Claro, repito, tiene una suerte de pulsión permanente a deambular de objeto de deseo en objeto de deseo, políticamente hablando, sin poder concentrarse en uno. Eso en países como Argentina, probablemente, o en países como México, o en otros países del mundo, no se da con la sistematicidad, digamos, y el nomadismo que se da en Chile. Somos como nómades del síntoma. Vivimos en la sublimación permanente, sin poder capturar o quedarnos en un objeto de deseo que finalmente nos afinque, nos entregue un soporte, digamos, para poder pensar un país de una manera más o menos estable en el tiempo. Eso es un poco desesperante a mi modo de ver. Por eso, digamos, en marzo, entre la prueba y el rechazo, había un 20% a favor del apruebo, y ahora fíjate que cinco meses después, todas las encuestas que hay que tenerle cuidado, también dan por ganador al rechazo. Porque somos incapaces... ¿A quién? Al rechazo, digamos. Ahí donde hace cinco meses, el apruebo ganaba por 20 puntos, hoy día, todas las encuestas dan por ganador al rechazo, básicamente porque no somos capaces de instalarnos un tiempo más o menos decente y digno en un objeto de deseo particular y específico, sino que lo cambiamos... Ya, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Lo otro, en otra línea, también te sigo, digamos, estoy también de acuerdo, porque en relación al segundo que decías, la memoria puede disparar a ser por venir también, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo. O sea, efectivamente la memoria en su hermenéutica literal, por decirlo así, en su hermenéutica más fácil, en su hermenéutica más elemental, te tira el pasado. Pero si uno... No simplemente leyendo filosofía, como leyendo a Borges, hay una parte que dice en ficción, en Borges la historia de la humanidad no es más que la historia de algunas metáforas, dando cuenta de que el pasado, claro, es aquel pasado que permitió que el acontecimiento ocurriera, y el futuro, digamos, o sea, y lo que produce el acontecimiento es finalmente lo importante, pero el acontecimiento como tal es pura ficción. Por lo tanto, el presente no es relevante, sino es aquel pasado fáctico que permitió que el acontecimiento emergiera y lo que acontece de ahí en adelante con ese mismo acontecimiento. Y eso tiene sin duda implicancias políticas importantes donde yo quisiera llevarte en este momento. En el plano más ético y político, Rosana, uno podría decirte que nuestro deber, digamos, desde el pensamiento, desde el lugar que nos toca, desde el topos de enunciación, digamos, desde el locus de enunciación, como queramos llamarlo, tendríamos un... Nuestro deber frente a la historia es el de encontrar los fusibles que activen una memoria contra relato. Te digo esto porque la historia muchas veces, tú lo sabes mucho mejor que yo, porque eres una estudiosa del tema, la historia muchas veces ha intentado ser capturada, tabulada, tabulada, coordinada dentro de ciertos márgenes interpretativos para favorecer un proyecto político y no otro. Eso en Chile lo hemos visto claramente. Ahora, ¿cómo podemos producir, si es que tú crees que es posible algo como esto, una memoria contra relato, contra evidencia, sin caer en el ser testarudo respecto de lo que existe? ¿Es simplemente falso porque es falso? No. No, sino, digamos, proponer una memoria que se desplace respecto de aquellos relatos que pretenden sedentarizarla. Una memoria que se reencuentre en la sospecha frente a la oficialidad, si tú quieres. Y entenderse, digamos, de una manera distinta a lo que está puramente establecido. Los países necesitan relatos memorísticos y relatos históricos que finalmente los preñen, preñen la cotidianidad, el presente y el futuro en un cierto grupo de colectividad o seres humanos. Pero la memoria en sí misma es desmemorizable. Y en esa desmemorización, y me estoy poniendo verdiano, se abren las válvulas, digamos, para una suerte de emancipación respecto de la memoria misma. La pregunta, ¿existe a tu modo de ver esta dimensión subversiva de la memoria? ¿En tanto subvierte el protocolo, lo oficial, la tranquilidad de lo formal? Me acuerdo cuando estuviste hace tres años o cuatro años atrás y hablabas de la irrupción memorística de Chile a propósito del estallido social. ¿Tiene la memoria una dimensión subversiva? A ver, tocaste un tema súper importante, Javier, porque, a ver, justamente es eso. Pienso que lo que estamos incurriendo es en una instrumentalización de la memoria que es finalmente manipulatoria. Porque la memoria no es un relato. La memoria, en todo caso, sería la suma de todos los relatos. Hay algo que caracteriza a la memoria es su pluralidad irreductible. Es decir, yo no puedo tratar de colonizar tu percepción memorística ni recíprocamente, porque es una cuestión que transcurre incluso en un ámbito que va más allá del lenguaje. Y aquí me permite hacer una diferencia entre la historia y la memoria, que es muy teoria, pero bueno, tiene un valor pedagógico, jurístico, porque finalmente la historia, la memoria podría ser lo contrario que la historia. Por lo tanto, si nosotros invocamos a la historia o episodios históricos, no estamos en el terreno de la memoria. Porque la historia tiene otros objetivos que la memoria. Más bien, la historia tiene un objetivo, la memoria no. La historia se escribe post-factum, ¿no? Es decir, después del hecho, es un a posteriori, ¿no? Entonces, esta historia post-factum organiza los hechos para ofrecerles una secuencia, para ordenarlos en una secuencia significativa que permita legitimar a ese discurso. la memoria no tiene ese propósito. La memoria es, existe, queramos o no. La cuestión sería más bien la disposición a recibirla, porque la memoria no tiene que ver con lo discursivo, en todo caso, ni siquiera con lo visible. Esta cosa del performance, esta cosa del neoliberal, pero que se presenta como si fuese la fuerza abrumadora de la oposición y de la disidencia. A mí me parece lo más neoliberal que hay, de verdad, yo creo que esas cosas las planifican en el departamento Estado gringo y siempre lo he dicho, lo seguiré sosteniendo, hasta que se me refute totalmente o cuando yo ya no estaba en este mundo decía, esta loca tenía la razón. Bueno, pero todo esto no tiene que ver con el tema de la memoria, la memoria es mucho más silenciosa, por eso es una irrupción, es una irrupción de la pluralidad, pero no es tan fácil de leer como la historia, porque la historia está procesada para que nosotros la asimilemos como una linealidad, una linealidad fáctica, ¿de acuerdo? La memoria no, la memoria actúa en capas mucho más subterráneas e irrumpe. Cuando las cosas parecen que están totalmente tranquilas y apacibles, paz, algo se agita, ¿no? Y produce violencias imprevisibles, ¿ya? Pero por eso a mí me parece que trabajar en el ámbito de la memoria es intentar recordar quiénes somos y a qué vinimos a este mundo y qué compromiso tenemos con nuestros semejantes y con nuestra época y qué, cómo podemos actuar para no deslindarnos de la época sin caer en las adhesiones discursivas, identitarias, totalmente, tú dices, sedentarizadas, sí, dogmáticas, diría yo, dogmáticas y muchas veces inconsistentes también en su dogmatismo. Entonces, para mí, la memoria en Chile tiene que ver con esos pequeños detalles, esos pequeños resplandores que si bien nos retrotraen en una cuestión pasada, evidentemente, pero no sabemos de qué pasado. Puede ser un pasado de la humanidad, puede ser un pasado metafísico, original, ¿qué hacemos? ¿quién habla a través de mí? Pero no estamos en eso, estamos en una cosa mucho más ciega, mucho más, por ejemplo, yo quería plantear, yo sé que no tiene que ver con tu pregunta, pero antes de que se termine nuestro conversatorio, yo quería señalar un tema muy importante, muy importante, que es, ¿qué estamos haciendo en Chile? ¿Una política de la emancipación o una política de la resistencia? Son dos valores muy distintos, ¿no? Yo preguntaría si la resistencia es realizativa, si la resistencia es realmente realizativa, o es un recurso que nos disculpa, nos exime de la realización, porque toda nuestra energía se deposita en un resistir. Entonces, me parece que política de la emancipación es una cosa cualitativamente distinta a una política de la resistencia, eso me gustaría mucho desarrollarla, desarrollarlo en este capítulo y también en el ensayo que estoy escribiendo que se llama Descargos de Chile, ¿no? Y que tiene que ver con cuestiones de idiosincrasia, de mentalidad y de configuración emocional de la mentalidad, ¿no? No, eso está muy interesante, Rosana, se abre un espacio de indeterminación gigante al momento que planteas esa diferencia o esa potencial diferencia. Y fíjate que para retomar también eso, para colgarme en lo que dices, quizás en Chile se está dando algo de manera mucho más evidente que en otros países, digamos, que es la, a propósito del momento excepcional, del acontecimiento, ¿no? Del que estamos viviendo, de lo afederado que estamos también hasta cierto punto, como país. En Chile se está dando o se está expresando y evidenciando esta pérdida de la vocación universal de la izquierda. la izquierda ha perdido su vocación universalista, bueno, que encontraba básicamente Marx, ¿no? Y que pudo llevar adelante con monstruosidades, más monstruosidades, menos durante varias décadas, digamos. En nombre de Marx se levantaron banderas espantosas, digamos, pero al mismo tiempo se pudo producir una, una, toda una trama, toda una madeja de elaboración teórica muy interesante y que al mismo tiempo rebotaba en un proyecto político, claro. cae la URSS, cae el bloque soviético en general, bueno, y la izquierda queda más bien náufraga, pierde esa vocación universal ahí donde el capitalismo sí la tiene. Entonces, estoy yendo a textos como Hegemonía y Estrategia Socialista de Chantal Mouffe, estoy yendo a textos como La Paradoja Democrática de Claude Lefort, bueno, ¿por qué? Porque ellos dicen efectivamente nosotros, la izquierda ha perdido su vocación a la universalidad y eso significaba que le había seguido gran parte del poder sino gran parte de la historia a la derecha en su versión de capitalista o democracia liberal. ¿Qué es lo que nos queda a la izquierda entonces? ¿Dónde podríamos encontrar una suerte de recuperación, digamos, de un nuevo músculo para fortalecer esta vocación universal que hemos perdido? Bueno, las políticas identitarias. Y ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema porque si uno, bueno, yo efectivamente las reivindicaciones, la querella feminista, la querella del podero mapuche, la querella de las disidencias sexuales, todo eso me parece que podría ser un entramado, un articulado, un tinglado propio para una izquierda progresista que se entiende en un nuevo momento también histórico. Sin embargo, hay que tener cuidado en qué sentido, en que la demanda o la querella de los ciclistas furiosos no tiene nada que ver con la demanda de los pueblos originarios, digamos, están en pueblos completamente opuestos. Más bien, la querella de los ciclistas furiosos, por decirlo así, o del veganismo, es algo que se mueve en el plano de prácticas furiosas, digamos, yo creo que las personas que se están muriendo de hambre no dieron ninguna posibilidad de ser veganas. En este caso, por lo tanto, la pregunta es esa, ¿cómo se recupera una memoria, ¿cómo la izquierda puede recuperar una memoria que sabe perdida en términos de que no puede aplicar en el mundo contingente? Y entonces, asumiendo la pérdida de una memoria sin dejar nunca de sentirse impactado por ella, en mayor o menor medida, esa nostalgia siempre va y vuelve, proponer un proyecto político de cara a un enemigo tan poderoso como es el capitalismo que en ningún caso quiere derrotarlo. Boric en ningún caso está hablando, por ejemplo, que uno podría ser el representante de esta nueva izquierda entre comillas, partiendo, porque está incipiente, nunca ha hablado de que Chile juega fuera de los márgenes del capitalismo global. recordemos que Boric fue electo con las reglas y los márgenes de la constitución de Pinochet, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero tiene la sensatez de decir, efectivamente, Chile tiene que hacer más denso su tejido social para entonces favorecer un tipo de crecimiento económico, pero no estamos hablando de una izquierda recalcichante respecto del capitalismo global o el capitalismo mundial, entonces la pregunta es esa. ¿Puede impactar esa memoria de la izquierda tradicional hasta el 90 en una potencial construcción de una memoria para que la izquierda nuevamente encuentre un proyecto, pero un proyecto de peso, digamos, que pueda de alguna manera también tensionar los alcances salvajes de un neoliberalismo desmadrado al mismo tiempo? Mira, voy a contestar no como antropóloga, voy a contestar como dueña de casa. Yo creo que el ejercicio sano de la autocrítica es el primer recurso para la recuperación de una autocrítica valiente que nos lleve incluso a las cloacas, porque si no hay ese desgarramiento no vamos a salir y lamentablemente ese desgarramiento implica más bien ese ejercicio si tú que eres valiente hasta temerario de llegar hasta lo más profundo del ejercicio autocrítico significa un desgarro porque hay que separarse de certezas previas y hay que atreverse a quedar incluso en una especie de limbo silencioso. Ahora, hablar de izquierda a derecha y izquierda a derecha resulta, no sé si a ustedes les pasa un poco cansado, sobre todo porque es una bipolaridad, es una cosa más que un binarismo es como una bipolaridad que no está dando respuestas en términos de las prácticas sociales y políticas colectivas, no lo está dando, porque por ejemplo, si yo fuera de contexto doy una opinión, la gente podría pensar que soy una reaccionaria porque soy muy conservadora, porque me molesta el mal gusto del cual ha hecho mucha, ha participado de manera muy activa las fuerzas de oposición, a qué hora el mundo se volvió tan feo, las manifestaciones tan grotescas, el lenguaje tan bochornoso, los recursos de refutación inexistentes, no tengo idea cómo pasó y seguramente soy tan responsable como los demás porque nadie tendría la propiedad de sustraerse, pero hemos sido muy permisivos en eso. Entonces, evidentemente que hay cosas que hace mi izquierda que a mí me parecen repudiables y oprobiosas, y de repente viene una persona de derecha y me hace una pregunta muy inteligente y a mí no me da por insultarlo, prefiero el recurso pedagógico de la explicación. Por cierto, por cierto. Entonces, también estamos como navegando como con viejas distribuciones y clasificaciones que ya no, tampoco nos están siendo tan útiles porque se nos están colando, se nos están filtrando esas clasificaciones y están haciendo agua. Entonces, yo creo que lo primero es el ejercicio autocrítica. ¿Qué es un ejercicio autocrítica? Bueno, hemos trabajado, repito, hemos trabajado mucho en el terreno de los discursos, de los discursos y de las narrativas, pero no hemos apuntado a transformar la estructura de pensamiento. Mira, hay un artículo, un ensayo que a mí me parece magistral, yo siempre se lo doy a leer a mis alumnos, por aquí anda Gabriel Petatán, no me deja mentir, que es el texto de Hugo Semelman que se llama Pensar teórico y pensar epistémico, que es un texto que me parece maravilloso por eso, porque justamente nos muestra cómo, mientras no modifiquemos la estructura de pensamiento, todo pensamiento contrahegemónico terminará siendo un pensamiento hegemónico y no por su capacidad de dominancia necesariamente, sino por su estructura, por su estructura mental y valorativa. Entonces, si no entramos a modificar estas estructuras del pensamiento, aprender a pensarnos, yo no veo, a mí no me preocupa, para mí no es el problema de qué vamos a hacer con los del rechazo, el problema es el enemigo interno, son nuestras propias taras. Entonces, a mí me gustaría, me gustaría, pero bueno, yo no soy, mis deseos no tienen por qué tener una cabida, pero que nos concentráramos más en las prácticas que en los discursos. ¿Ya? Porque por ejemplo, tú sabes perfectamente, y la gente que está presente aquí también, que yo he sido muy, muy crítica de las prácticas feministas, probablemente no de todas, ¿no? Pero, evidentemente, el feminismo está muy infiltrado por una cosa muy neoliberal, muy neoliberal, excluyente, discursiva, que tiene una cosa como muy, de usar recursos para la persuasión, que se basan en falacias, y etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente que no es la totalidad, no se puede generalizar, pero ya estamos en un punto en que casi, casi hay que pedirles que se pongan un cartel para decir, yo soy de las buenas, no soy de las malas, no, porque yo soy de otro feminismo, bueno, pero ¿cuál es ese otro? Porque entonces ya estamos en una cosa que no tiene una cohesión y una unidad, ¿cuál sería la unidad? Si ya la diversificación supera el carácter unitario, ¿qué es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? Para mí, el núcleo es un feminismo que no ha logrado deslindarse, lamentablemente, de la lógica del poder. Entonces, ¿desde dónde vamos a pensar el poder? ¿Desde dónde se piensa la desigualdad y al mismo tiempo digamos la igualdad y al mismo tiempo la diferencia? Entonces, no nos estamos pensando, estamos actuando de una manera medio infantil e impulsiva. Entonces, maduremos. Gracias, Rosana, sí está bueno eso. Mira, no nos queda tanto rato, el tiempo se devora a sí mismo, pasa muy rápido, es una hora de conversación. Quisiera hacer un par de preguntas más. En primer caso, en primer lugar, la relación entre memoria y institución, o institucionalidad. Estoy pensando en Paul Riquier, que habla sobre la imposibilidad de tener instituciones políticas de la memoria. Pero existen, existen. Ahí es donde yo te digo que opera por parte del poder institucionalizado una suerte de un secuestro de la memoria que le permite a ese poder institucionalizado construir un relato, un discurso en el cual, en teoría, todos los miembros de la comunidad quedarían efectivamente dentro. Como dice también Jean-Luc Nancy, el filósofo francés, nada es más común a una comunidad que un conjunto de mitos. Entonces, la memoria al ser atrapada o capturada o redactada, codificada por cierta institucionalidad, queda efectivamente presa y expresa hacia afuera esta memoria institucional, esta memoria política. Repito, Riquier dice que la memoria no puede ser, no puede estar abreviada en las instituciones, no puede, sin embargo, ocurre como dimensión instrumental por parte del poder articulado. Y por lo tanto, va a decir, Riquier, la memoria es una cuestión política. Por su naturaleza completamente anti-institucional, al ser capturada por las instituciones, es una cuestión política. Y cómo operaría, digamos, la dimensión emancipatoria de la memoria respecto de las instituciones que intentan capturarla o secuestrarla, llevando adelante un proceso de desmemorización. Es decir, quitarle la memoria su carácter instrumental, su carácter de digitación puramente institucional, para hacerla jugar dentro del terreno de su propia desposesión. La memoria se tiene que desposeer de sí misma, desposeerse de los márgenes institucionales para entonces encontrar su verdadero lugar, que es el de la indeterminación o la irrupción permanente. ¿Cómo? La memoria no tiene lugar. La memoria no tiene lugar, claro, exactamente. La memoria no tiene lugar, no se puede institucionalizar, no porque nosotros decidamos que no, que no es bueno que se institucionalice, sino que porque es algo que no se puede domesticar. Sí se domestica en la historia, cuando no, ¿qué es el problema? Que generalmente hay una consistencia conceptual, se habla de historia, hablando de historia, relato. Yo estoy absolutamente de acuerdo, yo no estoy planteando de que la idea se pueda, la memoria se pueda institucionalizar, pero o sea, se institucionaliza, no sé, relatos, la comisión Rettig, bueno, un relato, un relato fundante de una transición que perseguía construir una memoria de reconciliación en donde íbamos a favorecer el tránsito hacia una suerte de normalización social. La memoria instrumentalizada para favorecer el tránsito hacia una sociedad sin conflicto. En este caso, no hay memoria, por citar a Foucault, la memoria en este caso vendría a ser la continuación de la guerra por otros medios. La naturaleza, la naturaleza de la memoria, como tú bien dices, es completamente anti-institucional, no tiene lugar, no tiene forma incluso, ¿verdad? Sin embargo, es un espacio, es un espacio que el poder, en cualquiera de sus, en cualquiera de sus formas también, ha identificado como sensible y susceptible de ser manipulado para construir un tipo de relato y no otro, ¿verdad? Ahora, y aquí me pongo de relleno, cuando, cuando se produce el punto, y de lesiano también, cuando se produce el punto de fuga para que se estabilice una memoria fuera del lugar, una memoria del no lugar, entonces la memoria comienza a producir su carácter, su condición de sabotaje, que es lo que a mí me interesa mucho, digamos. ¿Qué problema es sabotaje? No es un problema de sabotaje, es un problema de que su, de que su irrupción no se puede desoír, no se puede desver, ¿ya? Pero si hay algo que se puede defender como una característica privativa de la memoria y su fuerza irreductible, es justamente que no es capitalizable. Claro. Si tú observas, no quiero ser un aguafiestas, pero es que a veces es inevitable, si tú observas movimientos políticos, contestatarios, contemporáneos, son prácticamente todos masificables y cooptables. Fíjate que ahora hay una, de verdad, hay una, yo les lo decía a mis estudiantes del otro día. Hay un banco que te permite sacar una cuenta que se llama la cuenta NU, ¿ya? Entonces aquí dice, saque su cuenta NU, que no es para él, no es para él, no es para ella, es para ellos. Saque su cuenta NU y súmese a la revolución. ¿Ya? el ejemplo es un poco grotesco, pero es muy ilustrativo en mi sentido de cómo estas cosas son perfectamente masificables y cooptables. Hay que estar muy alertas. Por supuesto. Necesitamos una conciencia despierta y alerta, pero a veces estamos tan vacíos de contenidos identitarios que creemos que lo que nos representan nos ponen imágenes, le dan cuerpo y nos sumamos porque no tenemos esos contenidos propios porque nos hemos desconectado de lo memorístico y entonces estamos atrapados en la confrontación de relatos. La memoria no es un relato, la memoria te diría que incluso es un sentimiento, es un sentimiento activo y por lo tanto tiene la vida de un sentimiento, se intensifica, se duerme, se olvida, regresa con más fuerza. Entonces me gustaría conectar esta idea dejaré énfasis en esta idea de separar el relato histórico y el relato contemporáneo, temporal, histórico, instrumental, reivindicativo de lo memorístico. Me parece que la memoria no debería ser ni siquiera contaminada por esta instrumentalidad reivindicativa que tiene que ver con que es la máxima expresión del individualismo. Es terrible ver cuando los movimientos contentatarios representan la máxima expresión del neoliberalismo. ¿Cuál? lo que llamó genialmente a Naren en los orígenes del totalitarismo, el vitalismo antropocéntrico del yo, de mi necesidad, de mi drama personal, de mi infierno, mi infierno es peor que el tuyo, este infierno es más infierno. Todo eso, todo ese infantilismo es pernicioso para una construcción de una política de emancipación. súper interesante y aquí te llevo a uno de los tópicos quizás más contingente aunque todo lo que has dicho ha sido una gran contingencia. Mi preocupación al pensar la conversación contigo era básicamente eso, cómo hacemos el tema de la memoria una discusión que tenga que ver también con lo contingente y llevarlo todo desde el plano más teórico, desde el plano más abstracto, una discusión efectivamente como tú lo has hecho con mucha maestría al plano de los contingentes. Quiero poner esta diada, esta dupla que puede ser un poco bizarra y acepto que me queden todos los huesos si estoy diciendo estupideces y a palos más encima o a patada con nueva constitución y memoria, nueva constitución guión memoria. ¿Por qué lo planteo así? Pongamos un pequeño mal constitución de 1833 obedece tú sabes a una guerra civil restauración conservadora élites económicas con el ejército digamos completamente equilibrada comienza la constitución que dura 100 años 1925 golpe de estado Alessandri Alessandri se exilia afuera en Italia otro contragolpe dirigido por jóvenes oficiales como Armaduque Grobe y Carlos Ibañez del Campo hacen un contragolpe a la Junta para traer Ibañez de vuelta y comienza la reacción de 1925 otra vez bajo la rutina muy atenta y el monitoreo de los militares 1980 ni hablar en términos de legitimidad se me dieron ningún tipo de legitimidad entonces de alguna u otra manera la historia constitucional de Chile se ha hecho se ha construido bajo la olera de una derecha siempre bajo el tutelaje de los militares y toda la constitucionalidad chilena ha estado siempre dependiendo de los militares fíjate que en Chile la derecha nunca ha tenido un poder directo políticamente hablando su poder siempre ha dependido de los militares nunca nunca ha tenido un poder político directo siempre ha sido soportado ese poder sobre el sostén digamos sobre el claro sobre ese ese colchón que los militares han llegado a lo largo de la historia para poder desplegar digamos políticamente algún tipo de discurso algún tipo de relato algún tipo de gobierno salvo en el estallido social fíjate porque en el estallido social el ejército no masacró al pueblo por primera vez estamos hablando de los militares carabineros otra historia ¿no? balearon masacraron torturaron etcétera pero cuando cuando Piñera dice estoy en guerra contra su buen pueblo aparece al día siguiente y Surieta diciendo yo no estoy en guerra con nadie por primera vez el ejército eso pasó muy colado y no es nada baladí en la historia de Chile el comandante en jefe la fuerza armada le quita el piso completo al presidente de derecha diciéndole yo no estoy en guerra con nadie compadre no cuente esta vez conmigo durante 200 años de historia republicana por primera vez vamos a decir los militares nos retiramos a nuestros cuarteles a nuestros cuarteles digamos de primavera en ese caso entonces la pregunta considerando esta historia esta historia que se ha construido sobre 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 la base siempre del ejercicio activo y proactivo de los militares en el ámbito constitucional articulando al mismo tiempo una suerte de tinglado que tiene que ver con una memoria ajustada a esa historia ¿sería posible hablar hoy día si es que se apruebe la nueva constitución y estamos en el año 3 desde el 2019 hasta ahora estamos en el año 3 de hablar de una memoria por primera vez de la incipiente memoria de un pueblo soberano que se está autopreviendo de su propia legitimidad jurídico normativa y a través de principios y valores antes inexistentes ¿podría existir esta relación entre nueva constitución y un nuevo proyecto de memoria para Chile o todo esto está consumido en un único y mismo madeja o trama relacional que es indiferenciable podríamos pensar que la memoria actúa porque la memoria no depende no es volitiva yo no mando la memoria tiene su progreso verana ¿no? claro es autárquica y autónoma el que pretende gobernar la memoria está manipulando y eso lo hacemos de los dos lados entonces es desagradable la memoria actúa más allá de lo volitivo entonces podríamos decir que el estallido social en Chile el 19 y posterior y digamos la ruta que nos conduce a la refundación de esta carta magna finalmente es el resultado de esa actuación de la memoria pero no es una actuación que nosotros estemos visibilizando y que podamos reducir en discurso o que podamos decir no esto es mío porque nosotros fuimos los primeros en decirlo que eso es una una cosa muy muy chilena nosotros fuimos los primeros en decirlo nosotros fuimos los primeros en descubrirlo todos están descubriendo el hilo negro aquí leer un poco a Platón digo yo no he leído a Platón porque Platón no escribió nada pero bueno pero bueno podríamos leer Aristóteles leyendo a Platón pero digo Platón sí pero digamos podríamos estar transcribiendo a Platón exactamente pero a lo que me refiero es que por supuesto que la memoria actúa ahí pero no es una memoria verbalizable no es que yo como sujeto político diga no es que como yo tengo tal memoria no es como como una acumulación es una acumulación emocional de conciencia intuitiva como que de pronto regresan las convicciones esas fuertes convicciones que son convicciones valorativas que tienen que ver incluso con la bonomía con la bondad perdón digo bonomía pero ayer trataba de encontrar una palabra y no la hay como para pensar que la bonomía pudiese porque bonomía viene de hombre entonces bueno me puedo meter en algún lío y pasar a lastimar sensibilidades pero ya se sabe que entiende a qué me refiero entonces yo creo que la memoria ahí sí hay una actuación digamos la memoria está presente porque es el finalmente es el combustible es lo que permite esta esta exteriorización del sentimiento muy también heterogéneo porque si algo maravilloso estuvo se estallido es que justamente no tenía un carácter monolítico no había una unidad otra cosa que me parece medio complicada es esto de de ponerle como un una de una denotación positiva al concepto de vanguardia ¿no? cuando vanguardia realmente es un término que viene de la milicia ¿no? avant garde tú lo sabes Javier ¿no? bueno Marx también lo sabe sí y la vanguardia y el ejército industrial de resistencia que era era como el bueno era como el ejército industrial de reserva de reserva de reserva sí de reserva perdón de reserva no resistencia claro mira Rosana querida para terminar quizás la vanguardia es un concepto bien neoliberal necesitamos relaciones horizontales necesitamos pero también tienen una relación muy directa con los movimientos artísticos por ejemplo el principio del siglo XX las vanguardias artísticas la avant garde del surrealismo el dadaísmo etcétera en algún momento el dadaísmo puede el surrealismo no lo sé habría que ver uno cada uno los estudiantistas habría que ver a cada uno por separado y no generalizar porque hay algunos que tienen un origen anglosajón y hay otros que tienen una gran influencia de las gimnastas nacionalsocialistas tenemos un revolute tan grande no conocemos la biografía de los conceptos ni siquiera sabemos con qué conceptos estamos pensando sí bueno a nosotros se nos exige partir por ahí conocer la biografía de los conceptos y sus adherencias también históricas porque una cosa pudo haber significado en el siglo XVIII una cosa y haber tenido una connotación o la revolución francesa o lo que fuese en el 68 y medio siglo después ya ha tenido tantas adherencias y cambios sustanciales en sus adeptos que ya se puede transformar en otra cosa entonces estamos en la literalidad y en lo visual de la consigna no estamos arriesgándonos ¿sabes? arriesgándonos a ese a ese desgarro que significa decir borrón y cuenta nueva por eso es tan lindo esto esta definición no sé si era primero de Heidegger y después la tomó de Ría de la deconstrucción como este desmadejamiento de una madeja para volver al inicio y decir a ver empecemos de nuevo para que podamos entender por qué llegamos aquí y qué otras posibilidades había qué otros caminos se podían tomar pero tomamos para hacer un paréntesis en medio latero Heidegger hablaba destructión con K y es lo que justamente Ría quiso evitar no es destrucción lo que yo estoy buscando con mala palabra es desmantelación es de deconstrucción pero bueno hecho ese paréntesis tú Rosana tras las 178 páginas y 388 artículos de la nueva constitución quiero que me los relates enteros del primero al último yo soy de las personas que vota antes de leer en este caso ¿por qué? porque estoy precedida por la convicción por supuesto estamos completamente de acuerdo en el artículo que no me gusta bueno se arreglará no le saco ninguna coma a esa afirmación yo creo que ese sería el título de esta entrevista cuando hagamos el libro me gustó mucho esa última frase pero bueno tras estos 388 artículos no solamente hay un entramado jurídico normativo un conjunto de principios para pensar una nueva un nuevo vínculo digamos sino que detrás de esto lo que hay es una sociedad completa que se está proponiendo ¿no? y es tan difícil pensar en que esto pueda lograrse cuando uno habla de una sociedad de derechos ¿cuál es uno de los principios fundamentales detrás de una sociedad de derechos? la universalidad es uno lo dice la literatura digamos lo que sostiene a una sociedad de derechos a diferencia de una sociedad subvencionada como la que tenemos actualmente es la universalidad es decir para todos lo mismo mi pregunta siempre va por la misma línea ¿estará dispuesta realmente a la oligarquía chilena? siempre también digo lo mismo oligarquía en términos técnicos tal igual como Platón lo señaló el poder económico y el poder político capturado por unos pocos ¿no? ¿estará la oligarquía chilena realmente dispuesta a dejar su perímetro su propia órbita su propia vía láctea para echar una dimensión universal van a soltar como me dijo una vez Ángel Parra en Francia en la embajada de Francia ¿van a soltar el listón? ¿realmente esto va a ocurrir? simplemente porque hay toda una declaración narrativa hay todo un relato escrito digamos que se llama nueva constitución que lo está pidiendo y lo está señalando ¿cuáles son tus esperanzas Rosana? a esta altura en una cosa desde una especie también más emotiva no siempre tan racional ¿cuáles son tus esperanzas en esta nueva constitución? yo las tengo yo las tengo paliza paliza el plebiscito si me preguntas por mi esperanza paliza ya y después de la paliza pero ese es el punto ese es el punto y la esperanza por paliza ¿cómo podemos luchar? dos cosas que perdón es que me quedé pensando dos cosas muy importantes que tú señalaste una que tiene que ver cómo podemos pensar en un sujeto político emancipador que no juzgue todo a partir de sí mismo ¿ya? porque en Chile me da un poco la impresión de que la instrumentalidad ha llegado a tal punto y la a veces no siempre pero la el menoscabo de la política al nivel de únicamente lo reivindicativo acuérdate en la época del allendismo lo reivindicativo no era lo principal la clase obriera era una clase que según Allende tenía la posibilidad de elevación moral por eso y frente a esa concepción de la elevación moral es que Allende le pidió al pueblo apoyar poner el hombro apoyar la batalla de la producción ¿ya? porque es importante lo reivindicativo porque tenemos que comer pero hay cosas que son más trascendentes y que me trasciendan a mí como 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 materialidad como un cuerpo que tiene que reproducirse materialmente por una parte y la otra que me parece muy importante aparte de de pensar un sujeto político que no juzgue todo a partir de sí mismo o sea que pueda deslindar entre el juicio que yo tengo por lo experiencial pero la opinión que puedo generar considerando la totalidad y no solamente mi propia experiencia esta especie de equilibrio me parece muy fundamental y la otra es y aquí voy a poner el dedo bien en la llaga que yo creo que somos una oposición de izquierda en Chile que tenemos que de verdad tomar la determinación de una posición importantísima y trascendente sobre el tema del Estado de Derecho ¿respetamos o no respetamos el Estado de Derecho? ¿el Estado de Derecho es discrecional? ¿está mediado por cuestiones de índole ideológica paternalista histórica o un Estado de Derecho atemporal histórico que de alguna manera y yo sé que es complicado porque además la ley también se aplica discrecionalmente y más en un país donde no se ejerce directamente la ley y donde las fiscalías muchas están bastante corruptas como también en México ¿no? no hablemos de las fiscalías del norte por favor o sea es como para levantar juicios de la corte interamericana de justicia de los barbarismos de las fiscalías pero esto va en el plano de las ideas ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es nuestra posición? y restricta sobre el tema del Estado de Derecho es complicado es peligroso y corremos muchos riesgos muy peligroso nos pueden acusar nos pueden acusar de enormidades aparte es peligroso en el plano puramente conceptual como tú lo estás diciendo porque a mí también me vincula al Estado de Derecho una cosa valórica una cosa emocional pero también es peligroso la traductibilidad del Estado de Derecho a políticas públicas que respondan y alimenten a la gran entelequia del Estado de Derecho porque en sí mismo no significa nada en miles de constituciones que tienen el Estado de Derecho en la primera página pero ¿cómo se traduce esto a un nivel de políticas públicas que no sean itinerantes sino que sean definitivas para construir una sociedad que en Chile va a ser muy difícil si es que llega a ganar la prueba de estar atrás digamos este lastre neoliberal que se construyó con tanta densidad con tanta intensidad primero con tanques después en un contexto democrático donde derecha y concertación se distribuyeron el poder de Mansalva pero siempre fortaleciendo el modelo es decir pasó por varios ecosistemas el modelo neoliberal no es llegar y desenchufarlo y enchufar otro ahora y de ahí la dificultad de pensar en un Estado de Derecho que se traduzca más allá de lo puramente declarativo en una política orgánica yo pienso que me quedo con eso Rosana con tus súper buenas reflexiones ha sido una estupenda conversación le diste manija lo que yo justamente quería que le dieras manija la memoria y la contingencia me quedo súper contento te dejo un abrazo en nombre del Maule de esta católica del Maule también que por aquí hace intentos de también emanciparse de su propia memoria pero que lo hace con mucha honestidad y mucha nobleza así que un millón de gracias ha sido un lujo y nos vemos en Chile pronto nos vemos en Osorno en Osorno la tierra de mis ancestros cierto que tenemos ahí un punto en común un gran cariño y un beso cuídate mucho lo mismo gracias a todos por acompañarnos un 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 y un un un